En la pandemia hubo una baja en las cifras de los delitos. El gobierno uruguayo atribuye la reducción del crimen aquí en Uruguay al cambio de mando, al trabajo del Ministerio del Interior, que hoy está al mando de Luis Alberto Heber y que había estado al frente de Jorge Larrañada. Sin embargo, desde la oposición se argumenta que el fenómeno es producto de la pandemia, la reducción de la movilidad. Ajena a esta discusión, o por otro lado de esta discusión que se da a nivel local, apareció una publicación la semana pasada en la revista científica Nature que observó una reducción del 37% en algunos delitos concretos, 6 delitos que fueron estudiados en 27 ciudades, entre las que se cuenta Montevideo, en más de 20 países se realizó este trabajo a través de un consorcio internacional de la Universidad Cambridge. Hay investigadores uruguayos que estuvieron involucrados en esa investigación, estamos en contacto con ellos, el economista Carlos Díaz. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y al criminólogo Nicolás Strachenberg. ¿Qué tal? Bienvenido también, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación también. Bienvenido. Buenas noches. Me gustaría que arranquemos comentando qué es y qué no es este trabajo, justamente porque yo arrancaba con una introducción que entreverá una discusión política local con un estudio que en realidad es internacional, que no está tratando de responder este tema en concreto. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se buscaron a través de este trabajo y cuáles son las conclusiones que no se pueden sacar de este trabajo? Bueno, este estudio surgió porque, digamos, cuando empezó la pandemia, empezó a observarse que estaba afectando dramáticamente la vida de todos nosotros en todos los países y uno de los temas de importancia era que estaba ocurriendo con el crimen. Empezaron a haber algunos estudios puntuales en ciudades, en algunos países, y lo que este estudio buscó fue tratar de tener una mirada más global comparando, como decías vos muy bien, 27 ciudades de 23 países diferentes y para eso se hizo este consorcio donde se buscó traer expertos de todos los países involucrados para tratar de ver cuál es el patrón general, si disminuía el delito, si disminuía el descenso, era igual en todos los delitos, y cómo variaba a través de las ciudades, en particular dependiendo del tipo de restricciones que tuvieran cada una de las ciudades. Entonces, es muy importante lo que decís vos, porque este estudio busca evaluar ese patrón general, ver las diferencias entre ciudades, pero no evaluar lo que pasa específicamente en una ciudad y mucho menos evaluar lo que pasa específicamente, mucho menos en la evaluación específica de lo que hizo un gobierno. Bien. Y en ese sentido, digamos, los datos hablamos de un 37% de la disminución de los delitos en general, pero esto involucra seis delitos distintos y bueno, ahí se hizo un promedio. Están, por ejemplo, los homicidios que tuvieron una baja pero relativamente pequeña y después robos, rapiñas, que tuvieron unas bajas que fueron mucho más importantes. Las conclusiones que ustedes sacaron en función de mirar esos números en forma global, ¿cuáles fueron? Bueno, simplemente para complementar un poquito lo que ya es icónico, a ver, no hay una evaluación local de las políticas de seguridad en el informe, lo que se busca es ver el impacto de las medidas vinculadas a la pandemia, que, entre otras cosas, generaron restricciones en movilidad y que, por lo tanto, afectaron, y acá voy directamente a lo que preguntabas, mecanismos que favorecen o previenen ciertos delitos. Y uno de los mecanismos tiene que ver con las oportunidades, ¿no? Si nosotros sacamos de la calle personas, hay menos circulación, hay menos oportunidades delictivas, hay menos potenciales target para un delincuente y, por lo tanto, creemos que ese puede ser uno de los mecanismos que está detrás del impacto que creemos se observa por la pandemia. De nuevo, esto no es una evaluación de políticas públicas locales en términos de seguridad y esto, entonces, no quiere decir que lo que estemos viendo se deba pura y exclusivamente a la pandemia. Es importante porque nosotros conocemos una de las ciudades con mucho detalle, que es Montevideo, y además se suma a esto que Montevideo es muy particular, porque, por un lado, se solapa la pandemia con el cambio de gobierno y, al mismo tiempo, es una pandemia que llevó al gobierno a tomar medidas particulares en relación a otros gobiernos, ¿no? Donde no se pusieron tantas restricciones como en otros gobiernos y donde, en vez de restricciones, muchas veces se daban sugerencias. Entonces, había que ser muy cuidadosos al momento de medir y comparar. O sea, en ese sentido, lo que entiendo de lo que dicen y también leyendo el informe y la presunción que se hace en los resultados que ustedes plantean en el informe de que si no hubiera habido una alteración por la pandemia, quizás no se hubieran notado estos resultados de baja de delitos, pero, por lo que ustedes mencionan, si no hubiera habido una reducción de la movilidad como se planteó tanto en Uruguay como en otros países, no se hubiera notado de una manera tan drástica una caída de estos delitos, de estos seis delitos importantes que ustedes mencionan en el informe, ¿verdad? O sea, que por más que no se pueda asumir que está todo vinculado a la pandemia, tuvo una incidencia significativa. Claramente, lo que decís es correcto. O sea, la información que uno posee de lo que ocurrió en Uruguay, comparando antes de la pandemia y después de la pandemia, comparando con las otras 27 ciudades, permite decir, bueno, hay un descenso muy significativo, muy rápido, muy abrupto y de bastante magnitud en muchos delitos. Entonces, hay evidencia para pensar que la pandemia tiene efecto. Creo que el punto que está haciendo Carlos es, bueno, la pandemia tiene un efecto, nos permite explicar parte de lo que está ocurriendo, pero incurriríamos en un error similar de decir que todo está ocurriendo por la pandemia. Entonces, parte de lo que ocurre es por la pandemia y parte puede ser por otros procesos, por otras cosas que están ocurriendo, el gobierno o otros factores que pueden estar ocurriendo. Claro, lo que dice Carlos es que además no se puede comparar Montevideo en particular, y eso queda claro con otros países, otras ciudades que usted menciona en el informe, donde se aplicaron restricciones a la movilidad mucho mayores con ordenanzas, o sea, con la obligatoriedad de la cuarentena, del confinamiento que acá no ha ocurrido, y eso también tiene, obviamente, una cierta influencia en los resultados, ¿no? Bueno, ese es un punto muy importante. Es decir, nosotros intentamos armonizar tanto las medidas que tienen que ver con las políticas y a su vez también las cifras, ¿no? Nosotros, uno de los problemas que tenemos en los que estudiamos crímenes es que no observamos la variable que estamos tratando de medir porque los delitos no los observamos, lo que observamos son las denuncias. Y a su vez, cómo se tipifica una denuncia puede ser muy diferente en Montevideo, Madrid o en Barcelona, dependiendo de la legislación. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para poder hacer estas comparaciones. Tratamos de hacerlo, tratamos de generar una conclusión para por lo menos la muestra de países que estamos llevando a cabo, que estamos mirando. Y, bueno, y de nuevo, hacer énfasis en qué conclusiones podemos sacar y qué conclusiones no, pero creo que ustedes están en línea con el mensaje del documento. ¿Y han encontrado en alguna de las ciudades analizadas alguna situación parecida a la que se dio acá en nuestro país? Porque entiendo que en otros lugares, por ejemplo, hubo medidas mucho más duras y entonces es incomparable. ¿Pero hubo algún lugar que se pueda más o menos poner la misma línea que Montevideo? Bueno, si vos mirás las 27 ciudades, vas a ver que hay distintos niveles de restricción y tenés desde los casos, digamos, el caso más liberal, que es como el caso sueco, el cual tendría más cercanía con el caso Montevideo, hasta casos hiperrestrictivos como son lo de Barcelona, lo de Lima, lo de Mendoza. Entonces, lo interesante, en complemento con lo que discutieron al principio, es nosotros comparamos estos efectos promedios de lo que está ocurriendo con la baja del delito en general, de las rapiñas, de los hurtos, los homicidios, y además lo que hicimos fue justamente medir el nivel de restricción que tiene cada gobierno en estas ciudades. Y lo que nosotros encontramos en el estudio justamente que es cuanto más restrictivas son las políticas de los gobiernos, cuanto más restringen la movilidad, como decía Carlos, eso afecta las oportunidades delictivas porque significa que hay menos personas circulando y más impacto se ve en el delito en la ciudad. A propósito de eso, digamos, ustedes son un economista y un criminólogo. Yo me imagino, me pueden corregir, que el economista está más a favor de, o va más en línea con la teoría de la oportunidad, que venías hablando vos, Nicolás, y que capaz que vos como criminólogo estabas más del lado de la teoría de la tensión, que es, bueno, en un momento de muchas dificultades, de mucha tensión social por los problemas económicos, etc., eso puede tener una repercusión en el aumento del delito. ¿Vos la das por perdida, la de la teoría de la tensión a partir de estos resultados, o en realidad puede tener la teoría de la oportunidad un impacto ahora y en el mediano plazo de repente la teoría de la tensión empieza a jugar? Muy buena pregunta. Sí, hubo mucha tensión en la investigación justamente porque estábamos un economista y un sociólogo, pero quiero decir que Carlos es un economista de los buenos, que es bastante, no, la verdad que una de las cosas disfrutables de este trabajo fue justamente esta cosa interdisciplinar, y discutimos mucho este punto, y digamos así, creo que es notorio que este es un punto a favor importante de los economistas, porque lo que la pandemia muestra como experimento es que las oportunidades tienen un rol relevante, y esto tiene que dejar implicancias para el tipo de políticas que uno quiere desarrollar, no significa que sea exclusivamente lo único a observar, ni el único mecanismo, y me da una cosa que acabas de decir vos recién en la pregunta, y es justamente el plazo temporal. Lo que muestran los estudios es que en el corto plazo las oportunidades tienen un impacto bastante rápido, y eso permitiría explicar el descenso del delito, sin embargo las tensiones, los estreses, los problemas psicológicos que se generan, producto del aislamiento, producto de las tensiones, producto de los problemas económicos también asociados a la pandemia, pueden tener un efecto en el mediano y en el largo plazo, y eso es algo que vamos a empezar a poder ver, cómo estos dos mecanismos se complementan en el, digamos, en el más mediano, a medida que pasa un poco el tiempo. El partido de Ida lo ganó en la teoría de la puerta, va a haber una revancha para la teoría de la tensión. Carlos, ¿vos querés agregar algo sobre ese punto? Bueno, nada, a ver, solo para complementar, esto fue una gran distorsión, ¿no? O sea, esto distorsionó el comportamiento de la vida de todos, y el delito es solamente una dimensión más. Es importante, entonces, tener en cuenta eso que dice Nico, de que después de la distorsión vuelven los ajustes, y que en el fondo lo que nos importa no son las medidas, sino cómo la gente responde a esas medidas. Y la distorsión, perdón, pero la distorsión no puede haber afectado la voluntad de denunciar, porque ustedes trabajan con las denuncias, de repente la gente tenía un robo, pero no quiero ir a un lugar donde hay policía, gente, no quiero denunciar, prefiero no denunciarlo. Eso es un muy buen punto, y es un punto válido, y es un supuesto que nosotros hacemos que puede ser fuerte. O sea, nosotros, de alguna manera, para poder extrapolar las conclusiones de las cifras que tenemos a seguridad, tenemos que asumir algunos supuestos. Uno de ellos es que, más o menos, los patrones de denuncia se mantuvieron. Ahora, si como tú bien decís, cambiaron, capaz que entonces no hubo una reducción del delito, sino una parte puede venir por el delito, y otra parte puede venir por la conducta del denunciante. Eso es clarísimo y perfectamente posible. Bien. Nicolás Trachtemberg, sociólogo y criminólogo. Carlos Díaz, economista. Muchas gracias por este contacto. Quedará seguramente el tema para más adelante, para ver cómo evoluciona todo esto. Gracias, gracias. Gracias, chau. Buenas tardes, nos vemos.